Dale, dale, dale. ¿Cómo acá? No, estás en la cocina, es tu lugar. Yo nunca voy a aceptar la atrevida a decirte, Mary, vamos contigo. Mary, por favor. Por favor, Mary es nuestra, por favor. Mary es nuestra. ¡Ay, Mary, Mary! ¡Ay, hola! ¿Cómo están? Bienvenida, vamos arriba. Muchas gracias. Te digo que has generado sensaciones acá. ¿Qué pasa? Polémica, Federico Paz, te estaba furioso. No los tenía tan celosos. ¿Vos viste lo celoso que estés? No, por favor. Y eso que hablaste de él y todo, ¿eh? Lo nombré y todo. Lo nombraste y todo. Dije que estaba muy bien, que se cuidaba, que les... ¡Habló de vos! A ver, a ver. Habló de vos. Va a hablar Federico Paz. No, no estoy furioso, estoy sorprendido. A ver, sorprendido. Sorprendido. Esperá, ¿pensaste que yo iba a decir que no a la invitación? No, pensé que iba a decir, chicos, me están llamando de otro programa. Nada, mentira. ¿Sabés por qué? Porque además estuviste con un querido amigo como el Barito Román. Exacto. Y los dos son referentes. Son muy referentes. Me encantó conocerlo, te digo. Me encantó. Hermoso, hermoso que hayas pasado por la tarde. Sí, me encantó. Mary, querida, bueno, veo que traes lo que es la nueva tendencia mundial. Que no hemos hablado, Gigi, todavía. Que no hemos hablado todavía. No, la tendencia de las medias rojas. Por eso me vine así, Gigi, no en vano. Obvio, no en vano. Me vine con las medias rojas, que creo que en este programa no los había usado todavía. Así que les dirá. No, no, no. Bueno, yo, mi look de hoy, o sea, lo que propongo, como siempre, es medias rojas, pero con un toque distinto. O sea, te propongo una combinación distinta. A ver. Rojo y celeste. Y celeste. Que yo, por lo que veo en redes y, bueno, en la tele, todavía no la he visto. Entonces, la tendencia de las medias rojas es o vas con los clásicos, combinaciones clásicas, que ahora vamos a hablar, o podés jugártela con un tono así, que son combinaciones lindas y que quedan muy bien. Me gusta mucho. Ahí estamos viendo en pantalla algunas opciones. Por ejemplo, el rojo con el gris. Divino. Divino. Es un clásico, pero es como más tranqui, como más esperada la combinación. Acá ya subimos un level, Gigi. Con print. Animal print. Sí, que queda muy bien, muy Susana Jiménez, pero nos encanta. Esta chica no se animó tanto y lo que hizo fue, se puso medias rojas que se ve a un toque y hizo match con la bufanda. Que por ahí sí. Con la moña en su cabeza. Ay, con la moña, tenés razón. Bueno, eso está bueno porque haces como distintos guiños en tu look del rojo si no te animás a tanto. Acá sí tenemos. Este me encantó. ¿Pero esa no es Naomi? Vos sabés que para mí que no, ¿eh? A ver. Es muy parecida. Ay, es muy parecida. De lejos parece Naomi. Gigi, mirá esa cartera, me muerto. No, 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 divina. Está divina. Esta combinación es muy... Muy parecida a Naomi Campbell, pero no es. La conocí, la conocí por suerte. Ahí está en París, en el Museo del Look. Exacto. A mí me saca de Valeria Mace, no te conozco a nadie. ¿Cómo? A mí me saca de Valeria Mace, no te conozco a nadie. No, pero acá la señora es una profesional en el área. Por eso, no, no. Celeste y rojo, mirá como vos, Mary. O sea, me gusta mucho y he jugado, porque aparte tiene varias cosas este look, analicemos, lo tiene. El blazer Oversize, que es lo que va, ya te lo hemos dicho. Ay, en corito, recontra media quick. Con Gigi ya te lo hemos dicho, es lo que va. Las medias rojas tupidas, muy bien, haciendo match con el estileto, que queda muy lindo. Y la cartera. Divina. ¿Vieron que queda? Elegante, sexy. Y canchero. Pero muy canchero. Canchero sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que te da esta cancheritud? Acá voy a inventar una palabra. Es el blazer Oversize. El blazer Oversize me encanta. El blazer Oversize. Yo tengo mil. Sí, te quedan muy bien y va muy bien. Este me gusta, Pila. Es como más casual, más para el día a día. Rojo con jean. Tenés como un total denim, que le das una vuelta de rosca ahí. Otra que está bastante también en tendencia. Mucho, mucho. A mí, vos sabés que recién este año me sumé al total denim, Gigi. Es como que no me animaba. No te animaba. Este año sí. Este me gusta mucho. Este es un total red. Este es un total red. O sea, tenés chatitas rojas, medias rojas, cartera roja, un vestido. Ella sumó una moña y un blazer. Es jugado. Es jugado porque es todo importante. Sí, porque aparte son prendas. Todo es importante. Exacto. Lo que dice Gigi, ¿no? Es como que todas las prendas son. Son protagonistas. Claro, entonces ahí tenés como un combo fatal. Ahora, si vos no querés pasar desapercibida, si querés, tenés un evento, una oportunidad de decir, yo quiero que me notan, quiero que me conozcan, te vestís así y seguro no pasás desapercibida. Te van a mirar, claro. Ahora, si vos, por ejemplo, querés, porque esta tendencia es lo que tiene de bueno para mí, que es una de las tendencias más económicas que hemos visto, Gigi. Porque, claro, las medias no tienen un gran valor en el mercado. No des ideas, no des ideas que ahora vamos a comprar una media roja. No sale 3 millones de dólares. No sale 3 millones. No, bueno, pero no. Vas, te compras unas medias rojas y con esto cambiás totalmente el outfit. Por supuesto. Por ejemplo, para mí es una tendencia que se adapta muy bien para los looks de oficina. Entonces, no sé, por ejemplo, le sumás a tu look de oficina, que es negro. Y vos decís, está, Mary, pero yo del negro no puedo salir, pero es un emboli todos los días de negro. Bueno, sumás una media roja y le sumás un blazer negro, una pollera, lo que vos quieras. Entonces, es como que se va adaptando a distintos looks. El rojo es bastante versátil igual, ¿no? Sí. Sí, aparte el rojo es un clásico y es un color que ya se usó. O sea, las medias rojas se usaron, no sé, yo hablaba con Mariela en maquillaje y ella me decía, Mary, yo esto ya lo usé hace cuando era más joven. Claro. No, es que todo vuelve, todo vuelve. Bueno, sí, las tendencias son así. Claro. Mirá qué lindo queda. Esto me encanta con plateado. Divino. Capaz que lo usaría más para la noche. Claro, divina. Mirá qué lindo queda. Muy bien, muy bien. Queda muy bien. Qué divina. Es de una marca amiga esta. Es de una marca amiga. Me encanta. Me gusta mucho. Por ejemplo, si no te animás a tanto arriba a meter el blazer plateado, le pones negro. Por ahí. Precioso. Es como más noche. Más noche. Para hoy viernes. Es por ahí. Bueno, hoy viernes tenés una salidita en pareja con amigos. Es abrigada la media. Es abrigada la media. Es abrigada la media. ¿Eh? Es calentita. Es abrigada la media. La media. No, porque con esto chijete de frío. No, porque el color ya, o sea, al ser tupida es gruesa, Rusito, entonces es calentita. Yo ya me doy cuenta de que estoy viejo cuando miro las chiquirinas y chiquirines que caminan a las dos de la mañana. No es frío que haces, abrigate, nena. Sí, pero ¿sabés lo que hacés, Rusito, en esa oportunidad? Agarrás un tapado. Tapado. Largo. Entonces, bueno, miren este look. Si sos media jugadita te vestís toda de abajo. Eso es chiji. Pero me digas. Es peinada llegando a las 7 de la mañana del canal. Mirá, te digo. Ese tapado tan largo y rojo. Con las medias rojas, todo rojo. Porque vos cuando estás tapada, lo tenés cerrado, vas a estar toda roja. Mirá. Para la envidia, chiji, tanto que hablan de vos. Todo rojo. Ojo, siempre hay que tener algo rojo, ¿eh? No, Fede me preguntó si era mucho usar estileto rojo, media roja, tapado rojo y todo rojo. ¿Quién te preguntó? Federico Paz. No, recién vimos un total red. A mí me... Me parece que si te cerrás, si te cerrás... Claro, ella dice cerrado. Cerrado, el tapado. Es como tu match, dice Fede. Sí, divino. Hermoso. No me entendés lo que te estoy diciendo. Sí. Y se lo pone así cerrado, queda todo rojo. Es que yo vine así. Como el caballero rojo. Yo entré al canal así, quiero decirle, porque el tapado es mío. Te entiendo todo lo que decís y me encanta cómo queda. A mí me encanta. Yo no soy muy de monocromo. A mí cortame. A ver cómo te queda el monocromo. Ahí te queda pintado, chiji. Es para vos, chiji. Con el prendedor de Londres te queda espectacular. Ay, este prendedor es maravilloso. ¿Y te tiro otra? Te tiro otra, ¿sí? Ay, oh, hay tiempo. No, falta un gorrito de lana. Ay, dame un gorrito de lana. Hay una, voy. Dame un gorrito. Dame, mula. Dale, dale, dale. Vamos a sacar un gorro de lana cámara. Ey, no lo lavan más esto después, mula. No lo lavan más. Lo dan todo. Quiero decirle que el equipo atrás lo da todo. Dale vos por la boca. Sí, sí, sí. Ahí está encima. Sí. Se llega a caer la... A ver, chiji. ¡Oh, mirá! ¡Ah! ¡Ah! Ay, cómo me gusta jugar con esto. No, no. ¿Alguien tiene pantuflas? No, ¿qué pantuflas? No, sos un atrevido. A ver. Sos un atrevido. ¿Cómo pantuflas? No, no, ¿cómo? Es queso. Chichi lo... ¿Qué es eso? No, excelente, excelente. ¿Por qué la vida me dio tan poco? Claro, claramente lo que preguntaba... Si la vida te da poco, ponete un tapado rojo y un gorrito. Hablar con Mary. No, tenés que tener la actitud. Siempre para estos looks, siempre... A ver, obvio, si los elegís y te gustan y tenés estas prendas, es porque tenés un estilo... No, a ver, mujeres, la actitud es todo. Exacto. Y esto es lo que quiero aprovechar. Hombre también. Para, por ejemplo... Bueno, sí, perdón. Personas. Yo le hablé a las mujeres, pero vamos a ampliar. Personas. Vale, sí. Humanos. Si vos entrás con un look así, como este, imponente, ¿no? Y entrás así, miren esto. A ver, a ver, a ver esa actitud. Así. Música de moda, por favor, que estamos... Y entrás así, así, como bajito, ¿no? Como que, eh, eh, vine, pero no vine. Como pidiendo permiso. Vos decís, ay, pero esta... Eso era mamá vieja. Después es que te huele algo de shimpo. Se metió sola, shi, shi. Qué ridícula esta. Mirá lo que se puso. Ahora. No. Ahora. Si vos te ponés un pajarraco acá, ¿eh? De Londres, de la leyenda de la torre de Londres. Lo que tenés que hacer es lo siguiente. Un pajarraco. Está una leyenda de Londres. Un pajarraco. Qué mujer. De fila. Por el estudio mayor de Canel 4. Si vos vas a la espera, te estás a baja, así, con esa actitud. Porque el pajarraco lo vas a defender, ¿entendés? Exacto. Estás más dominguera que nunca, Gigi. Todos podemos hacerlo. No, lo que importa también mucho es la postura. Lo que dice Gigi de la postura es verdad. Es todo. Uno, ¿no? Buena postura, las prendas se lucen mucho mejor. Y es cierto que si elegís estos looks, bueno, acompáñalos. Tenés que defenderlo con la actitud. Sí, tenés que defenderlo. Al que no le guste, que mire para otro lado. Ahí va. Oh, no. De hecho, le devuelvo al cámara el gorro que me prestó. Sí, sí. Ahí está. Pobre mula. O sea, si te querés sumar a tendencia de medias rojas, tenés que tener actitud. Es porque le hice mula. Y saber que con ellas no vas a pasar desapercibida. Ah, te van a mirar, te van a mirar, pero bueno. O bueno, o si querés pasar desapercibida, lo que haces, apostas, yo qué sé. No sé, medias rojas y le sumás algo de jean, que ya lo bajás bastante. No sé, tenés que como que ir viendo distintas combinaciones. Ay, qué lindo. A ver si sí. No sé leopardo lo que... No, no, no. Mirá, 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 mirá. No. Es de morirse la combinación. Disco brichán en los oficiales. Bueno, por ejemplo, si lo querés dar todo, si necesitas... Si tenés una noche, escúchame bien, tenés una noche sexy, femenina, hot, dice Fede Paz. No me llame. ¿Querés darlo todo? ¿Querés darlo todo? Necesitas, no, atraer. Porque el rojo, recordemos que es pasión. Siempre. Amor. Sí. Le estás dando señales al mundo, a la vida, de que estás abierto a todo eso. Lo tenés que... Hoy me he visto de ahora. Con tu imagen lo tenés que transmitir también, porque podés quererlo, ¿verdad? Mandá fotos, Gigi, a los amigos privados que tenés en Instagram. Acá mi productora me dice labios rojos. ¿Labios rojos, Gigi? Labios rojos re. Me encanta. Me encantan los labios rojos. Para el día también. Yo meto en el día rojo. Sí, para el día también me gusta mucho. Y Gigi, metete también ahí en la cuerda de la bata un ajo que es para la envidia también. Un ajo. Así que, labios rojos, medias rojas, lo combinás con las opciones. Ya sé lo que vas a decir. ¿Y qué le vas a agregar a eso? Si querés lo que decías recién, llamar la atención. ¿Qué le agregás? Print. ¡Claro! El print, ojo con el... Sí. Ojo, escuchá lo que te voy a decir. Ojo con la combinación print y rojo. Ojo. Muy bien. Porque es letal. ¿Qué significa eso? Es letal. Os voy a todo. Y ojo con los toros si te ponés rojo. Es letal. ¿Viste cuando hablabas de cómo chamullar? Eso. Te vestís de rojo y animal. La vestimenta chamullo también... Perdón que me meta. Yo quiero saber porque nací... Pará, Rosito. ¿Qué sería chamullo? No, no. Mícame. No, yo no. Chamullo es levantarte a alguien. Lo que estábamos hablando hoy... Alguien sí yo. ¿Qué? ¿Cómo abarcar a alguien que te gusta? ¿Cómo entrarle a alguien que te gusta? Sí, sí. A través del look, seguro. Eso te quería preguntar. ¿Eh? Hay uno que decís, vos hoy se vistió porque quiere tal cosa. Guerra, guerra, guerra. Hoy se vist... Hoy se, claro, quiere guerra, quiere choripán y vino, quiere medio tanque, quiere todo esto, quiere este pony pisador de la comercial. ¿Y hay looks así que decís? ¿Hablan? Sí, ojo que cuando nos vestimos, nos vestimos para nosotros y la percepción que el otro tiene a través de nuestros looks es del otro. No quiere decir que yo vaya vestida. No te hagas cargo de lo que piensas. No, no estoy diciendo que esa vestimenta es por mí. No quiere decir que yo me vestí así y sos un atrevido, me decís cualquier... Y yo te tengo que bancar porque me vestí así. No, eso nadie está hablando de eso. ¿Por qué? Porque acompañamos este look que yo te quiero transmitir con la actitud. Si yo veo todo vestida rojo. ¿No? Nadie habló de eso. Hola, ¿qué tal? Bueno, es como que acompañás un poquito la cosa. Lo lees. Lo lees. Lo lees. Lo entendiste, pero no estoy diciendo eso. Eso obviamente es un tema humano que no lo podés hacer. Ni a un hombre ni a una mujer acosarlo ni decirlo, pues se está vistiendo. Pero estoy diciendo, hay vestimentas que hablan. Sí. Capaz es tu primera cita, vas a encontrar con alguien y va de una manera... Y yo una primera cita y voy, voy. Bueno, si lo que quiero es conquistar y voy para darlo todo. Para conquistar. Claro, yo iría con red. ¿Con qué? Con red, medias de red. La cara cuando lo dice. ¿Con qué irías, Ruzo? Medias de red. Ah, de red. No tenemos cama. No tenemos cama, pero no, el cámara lo tengo acá. No se dio cuenta. No pudimos mostrarle. ¿Con qué irías, Ruzo, a una primera cita? Con medias de red. ¿Vos irías con medias de red? Sí, en la cabeza, pues es un chorro. Bueno, las medias de red son más jugadas que las medias rojas, quiero decirte. Ahí va, porque para mí el rojo es sensual. ¿El red qué sería? El red es batalla. Batalla. Y con eso cerramos el espacio de moda de titular. El red es batalla. Muy bien. Mary, excelente, como siempre. Bueno, muchas gracias. Los espero en Instagram y nos vemos la próxima semana. Te quiero hacer un pipón de moda, Giannino. ¡Ay, quiero! ¡Ay, me encanta! Muero por hacerte. No tengo unas preguntas, la gente quiere saber. Ah, me encanta, me encanta. Mis seguidores quieren saber, así que lo tenemos que hacer. Mary presto, me fascina. Pero ahora nos vamos... Saludos a tus seguidores. Vamos a...